Bueno, más asuntos que contarles antes de salir de nuevo al exterior. Esta mañana se ha presentado un balance de esos que nos abren un poquito más los ojos y que nos dicen esto es lo que está pasando, aunque más o menos lo sabemos. Leemos en la prensa, vemos en informativos, televisión, radio y demás, ¿no? Pero cuando una institución como Cruz Roja Española, en este caso en Almería, te cuenta cómo está el patio, es cuando dices, uff, esto realmente está complicado. Esta mañana, como digo, se ha presentado esta memoria anual, correspondiente evidentemente al año 2012 y de esto queremos hablar en los próximos minutos con Fran Vicente, que es el coordinador provincial. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Mala situación, compañeros. Estábamos comentando... Mala, mala, sí. ...que se están dando pasos atrás que tardarán muchos años en volver a darse hacia adelante. Inclusión social, pobreza, los niños que son los que más sufren, comederos sociales, vales para canjear en tiendas que vosotros a muchas familias le ponéis en la mano. En fin, esto hacía tiempo que no se veía. No sé si vosotros de Cruz Roja, tú que llevas menos... Bueno, tú llevas ya unos años, ¿no? Pero gente con más veterana en la institución. Cruz Roja ha tenido que, en este caso, dar un paso atrás. En cierta manera, nosotros veníamos trabajando en la etapa en un tema de proyectos más integrales, no tan asistenciales, trabajando en los proyectos de vida de las personas. Y es verdad que la situación ahora mismo nos ha hecho hacer este llamamiento para cubrir necesidades básicas, que antes, bueno, sí seguían, pero eran muy esporádicas. Pero ahora mismo la mayor parte de la población, el colectivo que se acerca a Cruz Roja, lo que pide es que no tiene para comer, que no tiene para el chándal de su hijo, para los tenis, que no tiene para apagar la luz, viene con el corte de la luz, con el corte del agua. Con lo cual, hemos tenido que ir a tapar cosas muy, muy, muy básicas del día a día. En fin, esta atención que presta Cruz Roja va destinada, por ejemplo, a inmigrantes y refugiados, personas mayores e independientes, infancia y jóvenes en dificultad social, personas afectadas por el SIDA, el VIH, drogodependientes, personas con discapacidad, personas vulnerables en general y personas en riesgo de excursión social. Estábamos hablando de que antes podíamos ver en la calle, desgraciadamente, porque siempre ha existido personas durmiendo en la calle con una manta, con cartones y demás. Esto lo sigue habiendo, pero luego hay otras personas que hasta hace unos años, viviendo de una forma normal, como estábamos hablando, como tú, como yo, como cualquiera que esté en casa, pero que por circunstancias se han visto en la calle y buscándose la vida para poder comer y dormir. Los perfiles de los proyectos están cambiando y el perfil de la persona sin techo ha cambiado. Sigue habiendo ese clásico vagabundo, clásico que siempre todo el mundo conoce, pero después está habiendo personas muy normalizadas, personas que han perdido su casa, que son hombres solteros, hombres separados, y que lo único que le queda es su coche. ¿De dónde duermen el coche? Y son personas muy normalizadas que hasta hace poco tienen un trabajo, que a lo mejor trabajan en la construcción y han vivido con un nivel de vida medio alto. Claro. En ese PowerPoint que habéis puesto esta mañana, son pequeños gráficos, viendo un poco cómo ha cambiado la situación, el tema de la pobreza. Porque en esos gráficos es que se puede ver cómo ha subido en este año 2012, que es la memoria que estáis presentando. Bueno, nosotros lo que es atención a necesidades básicas, en el año 2011 atendimos a 4.000 personas que recibieron algún tipo de atención básica, que hablamos de alimentación, pagos de luz, de agua, pagos de becas comedor para los niños, ropa, eso en el 2011. En el 2012, 9.000 personas. ¿De 4.000 a 9.000? De 4.000 a 9.000. Que cuando se habla de 9.000 personas son 9.000 familias, porque eso se utilizan al tutor o a la persona o a la tutora que viene y recoge la ayuda y firma la recibida. Después hay beneficios indirectos que son por los niños, la abuela, tal, que estamos hablando de otras 15.000. Estamos hablando de 20 y tantas mil personas que han recibido algún tipo de ayuda o de prestación por parte de la institución. Claro. Y esas son las que se acercan a vosotros. Y otras muchas personas que, por vergüenza o por lo que sea, todavía no han dado la cara. Hasta que están casi al límite. Sí, la verdad que, desgraciadamente, la gente tiene la vergüenza del nuevo pobre, que se llama, que le cuesta acercarse a instituciones como nosotros, como Curroja o otras instituciones que también están haciendo un trabajo excelente. Y nosotros, la verdad, lo entendemos, por un lado, porque no están acostumbrados a moverse por ese tipo de servicios. Pero también es verdad que a veces ya vienen con lo de la situación, ya es dramática, y nuestra parte de mediación e intermediación no nos permite. Muchas veces, con el tema ahora de los desahucios, con el tema de los pisos, hay salida, hay algunas negociaciones, mediación e intermediación que se pueden hacer diferentes con las entidades bancarias o ya a nivel judicial. Pero a veces ya llegan en una situación que ya no hay plazo legal para poder recurrir, para poder buscar algún tipo de solución o para poder salir dignamente de la vivienda. Tan simple como eso, bueno, pues dejan la vivienda, pero buscamos otra salida. Y son los pequeños de la casa los que más están sufriendo, ¿no? Los niños. Los niños los que más están sufriendo y sobre todo los que menos pueden hacer. Los que menos pueden hacer y menos lo entienden en ese tipo de cosas, porque la gente está en una edad de inocencia, pero lo están sufriendo muchísimo, ¿no? Porque nos están ocurriendo casos de niños que no están bien alimentados, que no tienen para llevar el desayuno que normalmente todos los niños llevan en la mochila, de su magdalena, su zumo, y estamos intentando complementar eso porque no tienen ni para comer en esa hora de recreo o no tienen para los tenis. Un caso muy específico que te voy a contar, nos contaba un niño que había bajado el rendimiento escolar y resultaba que el problema, al final, después, nadie sabía, pum, nos mandaron a los padres, hablábamos con los padres y decían, el problema es que no le podemos comprar las gafas nuevas al niño. Y el niño no leía bien. No leía bien porque no ve bien. No ve bien. Y no tenía para poder cambiar las gafas, con lo cual, quitamos una ayuda muy simple y se soluciona un problema. Es alucinante. También habéis contado casos parecidos a este, muy concretos, por ejemplo, que esto es algo que hemos vivido, en fin, que lo estamos viviendo en casa diario, el caso de una familia compuesta por abuela y cinco nietos a su cargo y que la abuela tiene de pensión 500 euros. Y vive la abuela, los cinco nietos, los padres de los niños y todos se apañan con esa cantidad de dinero. Es que realmente ahora cuando se habla de la crisis dicen, bueno, ¿quién está dando respuesta o quién está soportando? Por una parte la administración, con recursos, como todos sabemos, muy escasos, después una parte que nadie calcula que somos el sector social, la ONG o instituciones que trabajamos, estamos dando un soporte a esta familia, pero después hay un colectivo que es las abuelas y el abuelo, las personas mayores que están soportando, con un ingreso estable, porque tienen una pensión, pero pensiones muy bajas, menores de 500 euros, están soportando a toda una familia, que viene normalmente familia numerosa. Es decir, nos estamos encontrando, nosotros tenemos un 30% de las personas que atendemos tienen a su cargo familias numerosas. Entonces, con 500 euros, a lo mejor están comiendo 7, 8 o 9 en casa. ¡Qué barbaridad! ¿Y el tema de la inmigración, Fran, que también aparece en esta memoria? Pues el tema de la inmigración es un colectivo que, como todos sabían, era un colectivo que ya era vulnerable de por sí, hasta antes de la crisis, con lo cual, desgraciadamente, también está apagando mucho el tema de la crisis, el tema del trabajo, además aquí en Almería, la parte del sector de la construcción, la agricultura, ¿qué está ocurriendo? Pues que el inmigrante antes estaba situado en la agricultura mayormente, pero el español había ascendido en otros sectores de trabajo mucho más productivos, como el problema de la construcción, pero ahora, al caerse la construcción, el español vuelve a su origen, vuelve a lo mejor al invernadero del padre, a trabajar allí, y claro, a quien se desplaza lógicamente es a la población inmigrante, lo cual la población inmigrante tiene una doble vulnerabilidad, la parte propia de la crisis de cualquiera, y la parte de la propia discriminación de que ya hay con el sector de la inmigración. Pero la llegada de pateras, por ejemplo, al año 2012, el balance que habéis hecho, ¿ha sido menor que otros años? Sí, no mucho, ha habido una reducción, un 20% a nivel de intervenciones, y un 10% en el número de usuarios, quiere decir que han venido menos pateras, pero las pateras llevan más personas, pero realmente la diferencia, el año pasado fueron mil y algo, y este año hemos quedado en los 900 y pico, es decir, que la diferencia son 100 personas menos, no había una reducción importante o llamativa. Por eso cuando Curroja pide ayuda, hay que prestársela, porque ellos también, también se tiene que autofinanciar, nutrirse de todo este tipo de ayudas que también prestáis, a nivel económico, a nivel de alimentos, de ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto no sale de la nada, esto es... No, y el llamamiento, el llamamiento de que lanzamos hace ocho meses la Curroja, que se llama Ahora Más que Nunca, y que hicimos la fiesta de la zanderita, que los almerienses respondieron perfectamente, está financiado totalmente, todas las actuaciones que estamos haciendo ahora mismo de apoyo específico de crisis, están financiadas gracias a las aportaciones y a las donaciones de donantes privados, y a algunas empresas, de la huchita, del euro que choró en la hucha, del boleto del sorteo del oro que la gente compra, del socio que es socio de la Curroja, y como no, lógicamente, de la labor voluntaria, que si no, no podríamos hacer lo que hacemos. No se podría hacer. ¿Uno se llega a inmunizar, Fran, después de todo lo visto o no? Es imposible. Yo hace tiempo cuando decía al amigo, decía, bueno, tú estarás acostumbrado, y es verdad que uno se acostumbra a casi todo, pero es verdad que la situación es la... Cuando yo bajo a veces al patio de la asamblea y comentamos con los técnicos, los voluntarios de la Curroja lo que se está viendo, la verdad que la situación que se está viendo es complicada. Nosotros cuando tocan casos de niños, ahí ya es difícil inmunizarse. Y sobre todo cuando uno tiene hijos, ¿no? Más cuando uno ya está sensible y tiene ya una niña, todo ya se te cae el alma. Gracias por la visita y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros. Intentaremos, en la medida de lo posible, siempre que nos llaméis, pues colaborar y hacer que los asambleenses, en este caso, también presten su ayuda. Fran Vicente, Coordinados Provinciales de Curroja. Vamos a acercarnos hasta la Fundación, lo diré, sí, la Fundación Almería Social y Laboral. Esta tarde se ha llevado a cabo una jornada en las terceras interdisciplinares bajo el título Género y Trabajo Social, que abordan la violencia a la mujer desde un punto de vista multidisciplinar. Es un previo al día que se va a celebrar mañana, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Juan Domínguez, adelante, cuando quieras. Pues sí, Joaquín, nos hemos venido para hablar de estas terceras jornadas interdisciplinares de género y trabajo social que se están celebrando esta tarde, han abandonado prácticamente para atender a Interalmería Televisión, abierto a la tardecer, lo cual les agradecemos. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy ligada. Muy bien, estamos bien, muy contentos con el resultado de las jornadas, con la implicación del alumnado y, por supuesto, con los ponentes que tenemos. Bueno, ya la tercera edición, segunda edición el año pasado, la primera, y de esta tercera, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, pues nada, hemos intentado darle un enfoque multidisciplinar, ha venido gente pues del mundo académico, como es la doctora Graciela, de Amnistía Internacional, han venido también los cuerpos nacionales de seguridad para dar una visión sobre la unidad de servicio de atención a las familias y también de protección a las víctimas en la violencia de género y, por supuesto, una trabajadora social de 20 años de carrera con el tema de violencia. ¿Van dedicadas, tenemos que decirlos, a los alumnos precisamente? A los alumnos de trabajo social, en principio a los alumnos de primero, pero siempre hasta completar aforo, vienen los de segundo y los de tercero. Hablando del aforo, overbooking, no sé si nuestro compañero Alejandro podrá acercarse ahora por la ventanita esa, porque ya, como decía aquel, no cabe ni un alma, ¿no? Está la sala llena y, además, normalmente, como todos los años cambian los ponentes, siempre hay muchísimo interés, a los alumnos les encanta aprender a través de ellos, de los expertos y en una buena tarde. Lo pasamos bien. En la mesa redonda, con lo que se ha abierto lo que podríamos denominar o llamar la primera parte, ¿estaba cubierta por…? La primera parte, hemos hecho una perspectiva general que nos la ha hecho la profesora Graciela. ¿Qué vamos ahora con ella? Ahora nos va a hablar, se está amable. Entonces, nos está explicando temas de ciberacoso. Toda la gente que está allí, todos los estudiantes, tienen Facebook, tienen sitios de redes sociales. Ella ha remarcado que se llaman sitios de redes sociales. Y entonces, queremos conocer un poco cuáles son las nuevas tendencias para tener también un estado de vigilancia y saber cuándo, en alguna ocasión, se pueda cometer un acto denunciable. Puede considerarse violencia, puede considerarse acoso. Posteriormente, ha hablado Francisca Cedrán, que es jurista, lleva 20 años en la abogacía y viene en representación de la Amnistía Internacional, que nos ha dado unos datos globales de cómo está el mundo, de cómo la violencia no es ningún mero acto esporádico. Y como mucha de la violencia que se practica, ni siquiera se denuncia y se desconoce. Vamos a saludar, si te parece bien, a Graciela. Muy bien, muchas gracias. Graciela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, me vas a hacer un favor muy grande. Yo digo el nombre y tú, porque no quiero hacer el ridículo, si eres tan amable, díse el apellido. Mi nombre es Graciela Nathanson. Repite lo segundo. Nathanson. Ah, no es tan difícil, Nathanson. No es tan complicado, Nathanson. Es que cuando lo ve uno escrito así, parece una cosa del otro mundo. Porque tiene unas haches que complican. Bueno, doctora en comunicación general y vienes de un país tan querido por los españoles como el Brasil. Como el Brasil, exactamente. Soy profesora de la Universidad Federal de Bahía, en el nordeste brasileño, dedicada a temas de comunicación y género. Y en este caso estoy aquí para discutir el tema de la violencia de género, específicamente en el ámbito de lo digital. de las tecnologías digitales. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Y sobre dónde ha ido precisamente tu charla de esta tarde? Bueno, he hecho una exposición muy somera sobre cuáles son las formas más frecuentes de violencia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, internet y los celulares, que generan un nuevo ambiente donde todos nos divertimos, trabajamos, producimos, descansamos también. Y también es el ambiente donde se da las formas de violencia, especialmente contra mujeres y contra jóvenes, niñas y niños. El otro día tenía la oportunidad de ver por la noche una película que hacía referencia a este tema y ponía realmente el vello de punta. Sí, hay... El acoso al que sometían a una chica. Exactamente. Se habla generalmente mucho sobre el bullying, el cyberbullying, que es el acoso a los jovencitos y jovencitas que no responden, digamos, a los modelos y a los estereotipos tradicionales en las escuelas. Pero fuera de las escuelas también, en nuestra vida cotidiana somos bastante ingenuos en relación a las tecnologías, exponemos mucho nuestra vida personal, nuestra vida íntima y eso a veces va en contra de muchas de nosotras y de nosotros. Entonces es muy frecuente el robo de información, el acoso, el seguimiento, el control. Los teléfonos sirven además de para comunicarnos, también sirven para controlar quién nos llama, quién no nos llama, a dónde vamos, a dónde no vamos. Los computadores, digamos, las tecnologías digitales hoy en día tienen una marca muy típica, que es la marca del control. Tú sabes muy bien, todos sabemos que cuando entramos en un sitio web, dejamos, digamos, nuestro IP, nuestro protocolo, aparece en algún lugar. Vamos dejando huellas y marcas de todo lo que hacemos. Y eso en sí no sería tan complicado si no se diera en un escenario de desigualdades, ni un escenario de dominación y de violencia de género. Entonces esas marcas sirven para controlar a las mujeres muy frecuentemente. Graciela, para concluir, conocido el problema, ¿cuáles son? Porque siempre ante cualquier problema lo que hay que buscar son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, obviamente hay que alimentar la investigación académica, por eso estoy aquí, una investigación de cuño feminista, con una mirada feminista, que comprenda cuáles son los problemas de género que se dan en relación al desarrollo de las tecnologías, de la comunicación y la información. No basta solamente con superar las brechas, lo que llamamos la primera brecha digital, que es todo el mundo esté conectado, porque bueno, con hombres y mujeres conectados también se van a reproducir estas violencias de género. Entonces lo que hay que discutir, creo yo, es, bueno, ¿qué modelo de masculinidad hegemónica estamos viviendo los hombres y las mujeres en este mundo? ¿Por qué se reproduce esta violencia? ¿Qué hay al respecto del amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué es el concepto de amor que tenemos? Que nos hacen que las jóvenes se desnuden en las cámaras, en sus cuartos, frente a cámaras digitales, inclusive frente a personas personas que jamás vieron. ¿Qué vínculos nos hacen confiar tanto al punto de llegar a someternos y de deteriorar nuestra subjetividad y de sentirnos dependientes y de sentirnos menos personas? Todo eso forma parte de lo que sabemos que son las relaciones de género desiguales en nuestra sociedad. Y evidentemente en las tecnologías también se reproducen esas violencias de maneras diferentes, con mecanismos diferentes, pero evidentemente la violencia está allí en el mundo virtual y en el mundo físico, en el mundo de los hechos. Graciela, vemos que te reclaman mil perdones por la molestia. No, por favor, al contrario, no, al contrario. Agradezco muchísimo esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Adiós. Pues Joaquín, como decíamos, Graciela que ha tenido la amabilidad de atendernos, parece que va a terminar lo que es la primera parte, ahora tendrá lugar la segunda parte, pero insisto, amabilidad enorme la que ha tenido de abandonar para atender abierto el atardecer Interalmería Televisión y hablarnos de lo que son, como decíamos, estas terceras jornadas interdisciplinares de género y trabajo social. Y que abordan, como decíamos, la violencia a la mujer desde un punto de vista multidisciplinar, una mesa de ronda muy interesante con personas como esta señora que nos ha atendido. Gracias a Graciela, doctora en Comunicación y Género de la Universidad de Bahía, en Brasil. Bueno, vamos a hablar de una profesión, estaba hablando con nuestro próximo invitado, da la impresión que en vías de extinción quedan pocos maestros, porque este señor, a pesar de su juventud, y aunque yo no he visto su obra, pero por el tiempo dedicado a ello, que lleva así como unos 15 años aproximadamente, algo sabe de lo que es soplar el vidrio. Seguramente que en algún documental, en algún reportaje en televisión han visto a estos señores que soplan vidrio y salen unas figuras chulísimas, ¿verdad? Eso es arte, en definitiva, hacer arte a través del vidrio. Bueno, pues quedan pocos, y uno de ellos es este joven alberiense que yo les presento, que se llama Manuel García. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Te pongo el título de maestro, permíteme. Bueno, te lo permito, aunque hay que matizar, pero bueno. Bueno, pues ya, ¿cuántos años lleva soplando vidrio? Pues, soplando vidrio, continuamente llevo como unos 6 años, yo empecé haciendo escultura en vidrio, pero con otra técnica que es fundición. He estado siempre vinculado con el vidrio soplado, lo que pasa que es una disciplina que es muy complicada y requiere de mucha hora y de talleres que aquí no he encontrado. Entonces, ha sido un poco intermitente y estos últimos 6 años sí que he estado dedicado completamente. Tengo entendido que desde el Renacimiento los maestros sopladores de vidrio han sido los venecianos. ¿Es cierto esto? Sí, sí. Digamos que hubo una época muy oscura en Europa en la que el vidrio realmente bajó muchísimo el nivel de los artesanos y fue en la época del 15 donde en Venecia realmente se elaboraron piezas de mucha calidad y que realzó en Europa todo el mercado del vidrio. Se hizo un negocio tremendo y digamos que sí, que ellos fueron un poco padres de lo que hoy conocemos como vidrio artesano. Te formaste en Barcelona y has ido ampliando conocimientos en diversos viajes, entre ellos a Japón, de donde has regresado hace muy poquitos días. Hace 5 días. Hace 5 días. Estoy recién llegado. Eso me comentaba una compañera. Cuando hablamos hace poco de La Guajira, es, en fin, otra de las cabezas visibles de esta asociación cultural La Guajira que está en la Almedina, a los pies del Alcazaba, un sitio fantástico. Y me comentaba eso, ¿no? Que, en fin, Manolo García es el tercer socio, la tercera pata del banco, pero está en Japón con un maestro soplador de vidrio. Digo, hostia, esto hay que contarlo. Sí, cuando lo cuento la gente se me echa como diciendo, pero bueno, ¿esto de dónde sale? No, es algo interesantísimo, ¿no? Bueno, vas enlazando cosas a medida que vas entrando en tu trabajo y te vas profesionalizando y, a nivel mundial, digamos que el vidrio artístico, el vidrio de autor, es un círculo pequeño. Y, bueno, pues nos vamos conociendo y, a través de unos cursos que fui a hacer a Segovia, pues tuve la oportunidad de estar con este maestro, persona con la que yo tenía conocimientos de él a través de la escuela donde estudié, porque es un artista bastante conocido. Y surgió la opción de ir a trabajar con él y, bueno, por circunstancias de la vida me pilló que podía y me fui. Me fui para allá. Hace dos años que fui la primera vez y ha sido una experiencia muy enriquecedora, claro. Vamos a ver alguna fotografía que nos trae, Manuel, un poco de, no sé si de este viaje a Japón, pero sobre todo de esta profesión de soplador de vidrio. Cuéntame un poco la técnica, resumidamente, porque esto me imagino que llevaría más tiempo, ¿no? Bueno, básicamente hay una cosa que se le llama vidrio soplado porque se ha utilizado siempre para hacer contenedores, es decir, vasos, jarras, plantos, todo lo que se utiliza para contener. Soplado porque a través de una caña de aire metemos aire dentro de la masa de vidrio, pero en sí la técnica está basada en el vidrio caliente. Nosotros trabajamos con un crisol, que es como una especie de cuenco cerámico que mantiene el vidrio caliente a 1.200 grados, lo tenemos en una textura viscosa y es entonces que podemos trabajarlo porque es dúctil, porque es maleable, porque tiene capacidades que nos permiten modelarlo. Esa es un poco la esencia del trabajo del vidrio caliente. A nivel mundial se le llama hot shop, que es un poco el trabajo en caliente que engloba diferentes técnicas, aunque el vidrio soplado es la más conocida, porque realmente está en todos lugares, está en nuestras casas, está en todos lados. Al soplar a través de esa barra que hemos visto en alguna ocasión, es un soplado continuo, vas tirando, aflojando. Mucha gente me pregunta que hay que tener muchos pulmones para soplar vidrio y no es tanto así, no es realmente el esfuerzo de aire que tienes que hacer, sino el control y es un tema técnico, completamente técnico. Si calculas el aire que cabe en una botella, realmente es poco. Entonces no es una cuestión de que tengas que soltar una cantidad de aire tremenda para poder soplar, es una cuestión de técnica y de precisión. Esto que estamos viendo, por ejemplo, ¿es alguna obra que tú has hecho? Sí, esto es un detalle de una pieza de vidrio veneciano, de la técnica de vidrio veneciano, es un retichelo que he trabajado durante un tiempo porque me gusta investigar técnicas antiguas para también tener un poco conocimiento de cómo funcionaba este oficio y el retichelo pues una técnica bastante conocida en el siglo XV y me parecía divertida después de haberla estudiado en los libros y haberla estudiado en la escuela, pues poder hacerla, casi más por hobby, por decir vamos a ver cómo funciona. No está tanto en la línea de trabajo estético que yo llevo, que sería más estas piezas, que son piezas de iluminación, que es lo que he estado trabajando estos últimos años. ¿Estas piezas de autor están tan cotizadas? Tiene un mercado pequeño, digamos que el vidrio es muy caro de producir porque mantener el vidrio a alta temperatura es muy costoso de energía. Necesitas muchos años de experiencia para realmente hacer obras interesantes. Entonces digamos que bueno, tiene un mercado un poco elitista porque sí, son piezas bastante valoradas. Háblame de este maestro japonés con el que has estado hace pocos días. Bueno, ¿cómo es Kenji Ito? Pues la verdad que desde el primer día que tuvimos la oportunidad de estudiar con él, para nosotros fue un descubrimiento, es una persona muy autodidacta que ha creado un lenguaje propio dentro de lo que es el vidrio artístico y para los que hemos estudiado en diferentes sitios, pues nos parecía increíble. Y una persona muy cercana, muy humilde, que enseguida que bueno, yo mostré mucho interés por su trabajo, le gustó a él también mi obra y fue muy fácil, fue muy fácil ponernos de acuerdo y me invitó a su taller y cada día estamos aprendiendo juntos. La verdad que es una experiencia tremenda. Yo te invitaba, no sé si lo tienes en mente, me decías, sí, posiblemente, no sé, alguna exposición de alguna de tus piezas aquí en Almaría, que veamos un poco este oficio, que ya queráis pocos, como tú bien sabes, ¿no? Sí, sobre todo en España la verdad que somos muy poquitos los que nos dedicamos a esto. En Europa, quizás Francia, Italia, Inglaterra hay más tradición. Y me apetece sí hacer una exposición aquí porque llevo muchos años fuera y bueno, quizás no he traído mi trabajo aquí, siempre he estado exponiendo fuera y bien, la verdad que sería un... ¿Y esas piezas dónde las tienes? ¿En casa? Ahora mismo producción propia, por ejemplo, en Japón estoy más desarrollando toda la técnica que hace Kenji Ito, que está un poco fuera de mi estética, entonces no lo valoro como obra mía, sino simplemente como ejercicio. Y bueno, tengo varios lugares donde he estado vendiendo mi obra este último tiempo, lo que pasa que el viaje a Japón ha paralizado un poco mi producción de obra personal y ahora mismo, pues hace cinco días que llegué y ahora no tengo obra hecha, ¿no? Pero bueno, sí tengo proyectos, tengo varias líneas de trabajo que me gustaría exponer y bueno, son proyectos siempre a largo, a medio plazo que hay que desarrollar. Pero estaría bien ver tu obra, Manuel. ¿El japonés cómo lo llevamos? El japonés solo se puede llevar mal. Me defiendo porque donde yo trabajo no hay occidentales, no hablan inglés, o sea, todo funciona en japonés. Ha sido duro porque, bueno, al principio te sientes completamente aislado de todo, pero ahora ya puedo defenderme, puedo bromear con mis compañeros y bien, ya me puedo comunicar. Si estás en ese nivel es que ya sabes hablar un poquito de japonés. Sí, sí, en ese sentido. Para poder sobrevivir en Japón. Eso sí. Gracias por la visita, Manuel. Ha sido esto otro atraco. Ayer hice un atraco y hoy he hecho otro. Esto es un atraco y llame por teléfono. Oye, ¿te vienes? Venga, va, vamos a hacer esto. No te preocupes, es un placer venir a... Pero cuando me comentó Estela esto, es algo que a mí siempre me llamó la atención. Solamente lo conozco a través prácticamente igual que la gente, de ver algo en televisión, de algún documental, de esos soparadores de vidrio que ya quedáis pocos, como digo. Y tenemos uno muy cerquita que está aquí en Elbería. Claro que sí, encantado. A ver si vemos pronto alguna exposición tuya. Venga, en eso estamos. Trabajaremos. Gracias por la visita, Manuel. Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, no va a salir al exterior. Tiene que ver con la autoprotección. Algo contamos el otro día. Se va a llevar a cabo el sábado en el pabellón Rafael Florido. Un seminario de medidas de autoprotección. Y hoy estamos ya, no sé si calentando motores, Juan Domínguez. Vamos hasta el Colegio Mar Mediterráneo, en la capital almeriense. Adelante. Pues sí, Joaquín, nos hemos venido hasta lo que es el entrenamiento, un avance de lo que será el próximo sábado en el pabellón Rafael Florido, un seminario de medidas de autoprotección. Mariano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se me ha olvidado tu apellido, Mariano. Mariano García. García, es que el García es tan difícil. Bueno, Mariano, me comentabas que no es la primera vez, sino que ya lo habéis hecho años anteriores, pero que este año tiene un énfasis que ahora vamos a comentar especial. Lo primero, como decíamos, el sábado, ¿no? El sábado por la tarde en el pabellón Rafael Florido, el horario de 5 a 7 y media. Y está abierto a todos los padres y madres, sobre todo de las escuelas deportivas nuestras. Y va a estar enfocado en lo que es una primera fase, porque a través del patronato y la delegación de lucha se van a crear varios encuentros como este, varios cursos. Y este va a ser el primero de iniciación. Me comentabas que, lo he dicho de una forma un poco genérica, medidas de, o seminario de medidas de autoprotección, pero que había que incorporarle algo más. Exactamente, es de autoprotección y en este curso se van a hacer tres escalas. ¿Apartados? Sí, exactamente, tres apartados. Entre ellos va a ser una toma de contacto, en principio, de agarre, consecución de golpeo y proyección con bloqueo abajo, controlarlo. Las personas que van a agradecer. Me comentabas que va dirigido a los chavales también, pero que se han inscrito a los padres y además muchísimas personas. Sí, sí, sobre todo llevamos ya una gran audiencia de padres y madres que quieran hacer el primer curso. Ha sido todo a través del patronato y la delegación de lucha y entre ellos, pues bueno, bastante aceptación y quizás en este curso el 60% sean más de mujeres que de hombres. ¿Ese señor que hay ahí se llama León Granda? Efectivamente, un compañero León Granda. Me da miedo, ¿eh? Es que es para temerlo. Lo llamamos a ver cómo es persona. Exactamente. Pues vamos a llamarlo. Mariano, sigue tú ahí y te sustituimos. Vale. Muchas gracias, amigo. A ti. Mariano García León Granda, vente para acá. Muy buenas tardes. Vamos a saludarlo. A ver, a mí me vaya a volver loco. Tú antes tenías el pelo largo, ¿no? Sí. Y te hicimos una entrevista para Abierto al Atardecer, para Interalmería Televisión, para una cosa muy distinta a la de esta tarde, ¿no? La de esta tarde. Fue en el Instituto Andaluz de la Juventud. Fue en el IAJ. En el IAJ, efectivamente. Y allí era para otro tema. Allí era para el tema del humor gráfico. Faceta mía absolutamente diferente a esta, pero bueno, la llevo las dos bien, ¿no? Con mucha pasión. Y perfectamente compatibles. Totalmente, totalmente. Bueno, adelántanos algo de lo que vamos a poder vivir y ver el próximo sábado en el pabellón de Rafael Florello. Bueno, pues es una actividad pensada para padres y madres. Ese hombre, después de esos leñazos, ¿sigue vivo? Este es un... se va a llevar el diploma doble. Vaya golpe. Perdona que te haya interrumpido, ¿sí? No, es una actividad pensada para padres y madres del patronato de la Escuela Deportiva de Judo, del Patronato Municipal de Deportes, de la Escuela Municipal que gestiona el Club de Judo Alianza KSV. Hay una web, donde hay mucha información, que es www.alianzaksv.com y ahí podrán recoger, yo te digo, pues todo el horario concreto de este seminario, que es un seminario corto, que dura dos horas y media, que organiza la Federación Andaluza de Lucha. Es un seminario oficial con una certificación de asistencia oficial. Y bueno, la idea, el nombre del título del seminario es ese, Defensa Personal Femenina, sobre todo enfocado para madres y padres también, y medidas de autoprotección. Entonces, los contenidos son cómo evitar situaciones de riesgo, la salvaguardia personal femenina, los contenidos, sobre todo también de algunos de legislación, cómo está el tema de, en fin, a la hora de que nos ataquen, de qué manera. Y sobre todo, el formato, la idea es cómo evitar las situaciones que son peligrosas. Es decir, siempre vamos a primar el, digamos, hacer una acción y, aunque sea un poco feo decirlo, huir. Es decir, no nos interesa la confrontación o meternos en un lío. Si puedo adoptar una medida en la que me dé tiempo a escapar, pues lo hago. Y eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Si alguien nos agrede o nos intenta abusar a cambio de una cartera, de un móvil o de 100 euros, pues vamos a trabajar en el seminario que, ante eso, damos. Damos la cartera, damos el móvil, damos todo. Ahora, si la situación se complica un poco más, pues siempre hay, digamos, algunos trucos que pueden utilizar todos, papás y mamás, y, en fin, darles un tiempo de reacción extra a la hora de intentar evitar una situación de riesgo que luego se puede complicar, ¿no? Interesantísimo. Tenemos una última cuestión. En dos horas y media da tiempo a aprender todo eso. No, la verdad es que no da tiempo, pero sí da tiempo a tener unas pequeñas nociones y, sobre todo, a ganar confianza. La gente muchas veces nos plantea todo esto por temor, por miedo, por tener dudas, porque puede ser muy difícil, porque no lo he hecho nunca. Bueno, pues en estos seminarios que vamos a hacer regularmente, pues sí que podemos transmitirle al papá, a la mamá, y además está abierto también a más gente, pero hay que enfocarlo a un colectivo y es los padres de la Escuela Deportiva Municipal del Patronato de Almería, pero también hay gente de fuera que puede venir, ¿eh? Transmitirles confianza. O sea, que pueden intentar hacer estas cosas siempre que no conlleve un riesgo mayor, pero claro que sí. En dos horas y media, sobre todo, vamos a trabajar y a hacerles ver que pueden hacer cosas diferentes que a lo mejor pensaban que no, que no podían. León, muchísimas gracias. A vosotros. Mariano, muchas gracias. Joaquín, Mariano García y León Granda que nos han atendido sobre ese seminario que se va a celebrar, como decíamos, medidas de autoprotección, el próximo sábado desde las 5 y hasta las 7 de la tarde en el pabellón Rafael Florido. Gracias, León, y gracias, Mariano. Más información a través de una web que yo les voy a recordar, www.alianzaksv.com. Esto es, como venga concretado el compañero Juan, el sábado de 5 a 7 y media en el pabellón Rafael Florido. Una pausa y a la vuelta hablamos con el pregonero de la Semana Santa, que es este domingo en el Teatro Pueblo, 12 y media de la mañana. Se lo presentamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias!